Sopas Calixto, sin miedo al éxito, explosión de sabores Quiero mi sopa, sopa servida, que no esté fría La sopa mía, que no esté fría, la sopa mía Ven a la cita, Calixto invita Ven a la cita, Calixto invita La mejor sopa, para ti, Sopa Calixto La mejor sopa, para ti, Sopa Calixto Anthony Matthews y el grupo Nita Visitamos Sopas Calixto Te lo dije, sin miedo al éxito Explosión de sabores Quiero mi sopa